Hola, muy buenas a todos y a todas Bueno, esta es la última misión que nos da Randolph De guerreros y guerreros, ¿vale? Aquí se trata de luchar contra un demonio de nivel 120 Yo soy 84, por ahí Y nada, acabo de vencer a la tortuga Acababa de vencer a la tortuga cuando grabé este vídeo Pero, como iba con toda la emoción y con todo el flipe Pues digo, va, pues voy a por él Aunque me supere 40 niveles casi Pues nada, aquí estamos Esperando que se haga de noche Vamos al lugar donde nos indica Randolph Limpiamos la base militar de soldados Para que no molesten durante el combate Y vamos a ver Este bicharraco os aseguro que es muchísimo más difícil Que la tortuga de Amantai Me va a hacer sudar la gota gorda, además Voy a sudar aceite con este bicho Porque... Vamos, que me voy a quedar sin pociones y sin nada Porque es muy agresivo, es muy fuerte Tiene mucha vitalidad también Y bueno, es lo que hay La recompensa es la última arma de Randolph Que servirá para Ignis A ver si anochece ya y empezamos el combate Vamos a ver Vamos a ver Damos la vuelta En teoría En teoría tiene que aparecer por aquí Y aquí está Ahí tenéis Un nivelaco de 120 A falgar Mira que hostias mete Ya me ha dejado a dos en agonía En una brilla y cerrada de ojos Hace un ataque en área Que son esos rayos Hace otro ataque también Bueno, casi todos los ataques que hace son áreas Y son muy fuertes Y son muy fuertes No tienen ninguno débil Vamos Que aquí me falta nivel Para matarlo Pero... Pero cacho Pero bueno Por mis narices que lo mato a este bicho Soy Asim de cabezón Es lo que tiene ese río Ya me ha matado al Ignis Oh Dios Mirad que ataque Se ha cargado a pronto Que como si tuviera seis brazos Ataques a distancia Invocación Por fin me sale titán Después de 60 horas de juego La primera vez que me sale titán Claro, como no puede entrar por la base O sea, que es pequeño El tío no puede saltar Tiene que lanzarle la roca No puede pegarle puñetazos Como la tortuga Le ha quitado un 10% de la vida Como habéis visto Sí, un 10% Un poquito más quizás Si te pillas y rayas Te dejan muerto Por suerte Lo ha hecho un poco para arriba Pues nada, aquí el combate es Gladio Con Filo del Alba Ataque masivo de Ig de Noctis Ignis con Concilio Para sacar los estados de agonía Y pronto dejarle que haga las fotos Venga, hay muchos juegos espectral y nuevos La verdad que es un reto Matar a este demonio Porque, bueno Desde que he jugado Es el jefe con más nivel que he encontrado Supongo que habrá algunos más Pero bueno Ya iremos descubriendo Si encuentro otro más grande Lo grabaré y lo subiré Hay que ir bien comidos también Con comida que nos suba la vitalidad El ataque Bueno Las estadísticas en general Ese rayo es Es mortal En fin Pues nada Os dejo que disfrutéis el combate Mientras yo aquí me Me sangro los dedos Apretando los botones Y al final del combate Hacemos un pequeño resumen Ahora Ahora Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. A ver cómo es... 345 de poder de ataque. Pues va, quitamos estas de 192 y ponemos... Pues nada, este es el jefe, espero que os haya gustado el video y hasta otra.